Aburrido de fiel o arco iris No hay mucho que hacer Algo nuevo haremos Así que empacamos Nuestras cosas para el mundo ver Y llegamos a Este lugar Es Unicity Hola chicos, ¿quiénes son? Somos Doggy y Pony Pudimos llegar Somos Doggy y Pony Y este es nuestro show Con Doggy y Pony Todo nuevo es Y juntos Tú y yo la pasaremos bien Observando las estrellas Muy bien Pony Es casi la hora de nuestra fiesta Para ver estrellas con Zoe y Chloe Veamos si lo tenemos todo Una tienda Listo Bolsas de dormir Listo Y finalmente Un gran telescopio Listo El gran telescopio Lo siento Doggy No ha llegado aún Hola Pony Chloe Zoe Ya llegamos Estamos muy entusiasmadas Con esta fiesta Para observar estrellas En el techo Sí Oye ¿Dónde está el telescopio? Lo siento Pero aún no ha llegado No importa Podemos ver las estrellas Sin él Sí Miren Esas se llaman Las Siete Hermanas Bueno Creo que sí puedo verlas Yo solo puedo ver a las dos hermanas Chloe y Zoe Qué gracioso Pony Oye Dog ¿Sabías que hay una llamada a la estrella perro? ¿De verdad? ¿Dónde? Es difícil de encontrar sin un telescopio Gracias de todos modos Pues No podemos ver las estrellas de cerca Bueno Al menos tenemos bocadillos Vamos por algo de yogurt Dog No sé si te has dado cuenta Pero a nuestra fiesta Para observar las estrellas Le falta algo ¿Qué cosa Pony? Ver las estrellas Lo sé Pero nuestro gran telescopio Aún no ha llegado Y las estrellas Son muy muy pequeñas Oye Puedo agrandar las estrellas Con mi Ya sabes ¿Hablas de tu colita de pelo? Ah No lo sé Pony Eso suena muy arriesgado Pero mira a las niñas Tienes razón Pony Haz lo tuyo Pero ten cuidado Siempre tengo cuidado Es mi colita de pelo Mágica la que se descuida Mi colita de pelo Sube y baja Haz que las estrellas Crezcan en el cielo Las estrellas se acercan más Y son más grandes Ahora sí podemos observarlas Ah Pony ¿Cuándo se detendrán? ¿Qué crees que es mi colita de pelo mágica? ¿Un auto con frenos? Ah Se lo diría ¿Funcionó? Sí Las estrellas dejaron de crecer Excepto por esa Bueno Es cabezas de la colita de pelo de Pony Tiene lo que llamamos Fallas ¿Por qué tienes que mencionarlo Frente a todos, Dog? No creo que sea una falla Es una estrella fugaz Y se dirige directamente a Unicity Bien ¿Qué pasaría si aterrizara en Unicity? No estoy segura Pero el guardabosque Zylas sabrá Lo llamaré ¿Guardabosque Zylas? Hola, Dog Siento molestarte, pero... Para nada molestas, Dog ¿Notaste que las estrellas esta noche se ven, bueno... Grandes? Sí, lo noté Una pregunta ¿Qué pasaría si una estrella fugaz aterrizara en Unicity? Bueno, eso obviamente sería una tragedia Gracias, eres el mejor De todos los guardabosques del mundo Ya oíste Debemos hacer algo ¿Pero qué podemos hacer? Sí No es como que la tienda sea un cohete Y podamos volar al espacio para detener la estrella fugaz No Pero podría serlo Pony, no Mi colita de pelo Vas a girar Convierte esta tienda En un cohete espacial Es una tienda cohete Fantástico Vámonos Y rápido Miren Estrella fugaz Allá vamos ¿Pony? Un segundo Aquí el astronauta Pony Me queda el aluminio ¿Y cómo llamaremos a nuestra tienda cohete? Ya sé Unicity X Me encanta Despeguen Bueno, Doc ¿Cómo evitaremos que la estrella fugaz se estrelle en Unicity? Ah, sí ¿Cuál es el plan? Pony, tú conduce Oh, el volante El plan El plan Bien No tenemos plan Oh Pero podemos hacer uno Doc es bueno para crear planes Una vez planeé una gran cena sin ayuda de nadie ¡Ah! Pony, el volante Oh, lo siento Conduciendo Miren La estrella fugaz Viene directo hacia nosotros Pony, tira Pony Va a mirar Estuvo cerca Ahora debemos encontrar un modo de desviar a la estrella fugaz de su rumbo Sí, para que no llegue a Unicity Lo que sería una tragedia Tengo una idea Escuchen Puedo llevar al Unicity X junto a la estrella fugaz para darle un suave Pero efectivo empujón ¿Empujón? Sí La desviaré de su rumbo para que evada la Tierra Y luego harán un gran desfile para mí Digo, para nosotros Vale la pena probar Está bien, Pony Pero ten cuidado Siempre tengo cuidado Es mi... Tu colita de pelos la descuidada Me conoces tan bien De acuerdo Aquí vamos ¡Qué calor! Estamos muy cerca de la estrella fugaz y hace mucho calor Ahora estoy sudado Oye, creí que los perros no sudaban No soy un perro típico ¡Me estoy alejando de la estrella! Así está mejor Pero ahora necesitamos otro plan para que la estrella fugaz cambie su rumbo Ya sé Nuestros monociclos ¿Qué dices, Chloe? ¿Y si Pony usa su magia para convertir nuestros monociclos en cohetes? Así podremos usar esta cuerda para hacer una onda gigante para estrellas Sí Y no necesitaríamos acercarnos a la estrella fugaz Seremos vaqueras espaciales Buena idea Pero la magia de Pony A veces falla Lo siento Ya me acostumbré Bueno, si Pony está dispuesto a probar ¡Nosotras también! ¡Maravilloso! Mi colita de... ¡No hay mucho tiempo! ¡Haz lo tuyo! ¡Colita de pelo mágica! ¡Encantemos! ¡En Discovery Kids! ¡Yee-haw! ¡Regresamos con The Dog a Pony Show! ¡Yee-haw! ¡Hazlo, vaquera! ¡Oh! ¡Tiene mucho estilo! ¡Se ven fabulosas, vaqueras! ¡No se acerquen demasiado a la estrella fugaz! ¡No te preocupes! ¡Está todo bien! ¡Chloe! ¡Toma el extremo! ¡Estas son las fallas que mencionaste antes! ¡Sí! ¡Valvez! ¡Podemos hacerlo, Chloe! ¡Sólo debemos encontrar el lado correcto! ¡Para esto entrenamos! ¡No! ¡Lo hicimos! ¡Ahora vamos a devolver esa estrella fugaz al vacío de donde vino! ¡Rápido! ¡Ahí está Unicity! ¡Allá abajo! ¡En algún lugar por ahí! ¡Habla, Dog! ¡Oye, Dog! ¿Sabes algo sobre una estrella fugaz que se dirige hacia Unicity? Porque estoy viendo al cielo y hay una estrella que se está volviendo cada vez más grande! ¡En realidad, sí lo sé! ¡Pero no podemos hablar! ¡Salvaremos al planeta! ¡Adiós! ¡Muy bien, Zoe! ¡Espero que la idea de la onda funcione! ¡Uno, dos, tres, ahora! ¡Nah! ¡Oh, oh! ¡Oye, estrella fugaz! ¡No me hagas darte una multa! ¡Ah, qué bien! ¡Woohoo! ¡Lo logramos! ¡Adiós, estrella fugaz! ¡Woohoo! ¡Nos vemos! ¡Kloy! ¡Soy! ¡Vuelvan a la tienda! ¡Sí! ¡La magia se agota! ¡Hija! ¡Astronauta Pony! ¡Llévanos a casa! ¡De inmediato, señor! ¡Llegamos a casa! ¡Y justo a tiempo! ¿Lo dices porque la magia se agotó? ¿Y todo volvió a ser como era antes? ¡No! ¡Lo digo porque... ¡Llegó nuestro gran telescopio! ¡Wow! ¡Es maravilloso! ¡Lo entregaron y lo instalaron! ¡Ese es un buen servicio! ¡Oye, Doc! ¡Ven a verla! ¡La estrella perro! ¿De verdad? ¡Wow! ¡Auuu! ¡Cielos! ¡Es asombrosa, ¿no, Pony? ¡Claro que sí, Doc! ¡Justo como tú! ¡Apony! ¡Cada día! ¡Algo nuevo haremos los dos!